Los escuchas son los pasos de una persona. En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme. Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo, un amor, quizás. El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel, el de residencia, el de empadronamiento. Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar. También quienes me acompañan y mi ilusión, las ganas de hacer mi vida. Con todo, este es mi camino. Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian, el de Magali, el de Juan y también el tuyo. Caminemos juntos, nadie sin hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!